Y de ustedes unos políticos muy confundidos también están en la vienda, ¿que sí? Es todo para todos ellos, para los que nos hablan de la palabra democracia, y de la palabra libertad, y de las medidas de protección para afrontar la crisis económica. ¡Bócate los cojones! ¡Decisión parlamentaria! ¡Bócate los cojones! 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 Todas vuestras palabras no son mentiras, 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 mentiras Todas vuestras palabras no son mentiras, mentiras, mentiras Todas vuestras palabras no son mentiras, mentiras, mentiras Todas vuestras palabras no son mentiras, 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 mentiras ¡Maleguos! 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 Esto va para todos los espíritus del pueblo palestino, sobre todo para los niños palestinos que puedan entrar. ¡Maleguos! 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 El mar y no hay gente, no hay nada contra el paciente, por timbrar, los caminos y los dos, la otra perspectiva que era el sufrimiento, la ciudad de가�os que vivan en la paz. ¡Muerto! 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 ¡Todo que lo quieren disparar y ser más! ¡Todo que lo quieren disparar y ser más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerto! 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 ¡Ese es el terror que todos tenemos! ¡Fuerto! Deja de canciones, por des стоит su dinero ¡Ese es el terror que todos tenemos! ¡Fuerto! ¡Esta es la sangre que cunha el poder! ¡Fuerto! 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 ¡Gracias! Gracias.